Bien, se nos llena la boca a la hora de decir que España es una gran nación y que tiene una gran fortaleza democrática, ¿verdad? España es una democracia adulta, es algo que hemos escuchado y que venimos escuchando últimamente mucho. Eso es lo que nos dicen, pero lo que está quedando desde luego demostrado, lo que está quedando de manifiesto, es que los políticos, las autoridades, las instituciones nos tratan a los ciudadanos como si fuésemos neonatos, como si acabásemos de nacer. Resulta que no podemos ver nada, no podemos escuchar nada, somos muditos, ciegos, el día de reflexión, esa absurda reflexión, la jornada antes de ir a votar. Resulta que tampoco podemos leer encuestas la semana antes de que se celebren las elecciones, aunque eso sí, se pueden publicar desde portales en el extranjero. Y ahora también resulta que no podemos ver debates, que no podemos ver a los candidatos que se presentan a las elecciones en una televisión, en otra, en la pública, en la privada, como se hace con naturalidad en cadenas y en países como, por ejemplo, los Estados Unidos. Resulta que la Junta Electoral Central decidía ayer que, en base a los criterios, y les leo textualmente, de igualdad y neutralidad, Vox no puede participar en el debate al no obtener representación con anterioridad y a ver otras formaciones que sí la tienen, por ejemplo, Coalición Canaria y Esquerra Republicana y que son las que han denunciado lo que iba a suceder en A3 Media la semana que viene. Bueno, y entonces, las elecciones en Andalucía, la representación obtenida por Vox en Andalucía no cuenta. Ahora, sí valió la de las europeas para Podemos y para Ciudadanos en el año 2015, que sí que pudieron presentarse y participar en los debates, así lo decidió la Junta Electoral Central, pero los comicios y los resultados en Andalucía por parte de Vox no valen para la Junta Electoral Central, que entienden que, en este caso, al no tener grupo parlamentario Vox, no puede participar en estos debates. ¿Por qué sí valió entonces la representación en las europeas y no vale hoy la de las andaluzas? De verdad que no entendemos nada y no entendemos nada cuando, encima, esa misma Junta Electoral Central decide que Oriol Junqueras, el golpista que está en la cárcel, sí que va a poder participar en un acto de campaña, porque no ve motivo alguno para que no lo pueda hacer. Va a ser el próximo viernes y va a poder dar una conferencia desde la trena, desde la prisión, porque, según la Junta Electoral Central, esto es algo normal y no ve motivo para tenerlo que suspender. En fin, es lógico. Entendemos lo que ayer, por ejemplo, decía Santiago Agabascal, lo que decía también Albert Rivera, y lo que apuntaba, aunque ya, claro, hablar del cara a cara a estas alturas no tiene ningún sentido, también Pablo Casado. Es que en España siguen mandando los que mandaban hasta ahora, los separatistas y los enemigos de España, que acuden a la Junta Electoral Central para que Vox no pueda participar en el debate de candidatos. Siguen siendo los separatistas los que mandan en España, es decir, sus enemigos. La Junta Electoral dice que hay que meter a los separatistas y a los partidos nacionalistas en el debate de partidos nacionales. Y yo me pregunto, ¿para qué hay que meter a los partidos nacionalistas si ya tienen a Sánchez en el debate para defenderles? No entiendo. Tiene que haber un cara a cara. Los españoles quieren un cara a cara. Y yo le pido un cara a cara. Y llevo dos meses diciéndole donde quiera, cuando quiera y como quiera. Pero parece que Pedro Sánchez tiene miedo. Bueno, cara a cara no va a haber. Hablar ya de cara a cara entre Pablo Casado y Pedro Sánchez no tiene ningún sentido porque no se va a celebrar. Finalmente sí que habrá ese debate a cuatro. Ahora está por ver si se celebra en A3 Media o en Televisión Española. Porque ahora, como quien no quiere la cosa, Radio Televisión Española vuelve otra vez a poner su oferta sobre la mesa. Ellos, recordarán todos ustedes, no invitaron a Vox y dijeron, es que nosotros teníamos la razón. La Junta Electoral Central nos la ha dado y nosotros queríamos celebrar ese debate a cuatro. Y A3 Media se nos adelantó y fue Pedro Sánchez el que optó por esta opción. Hoy seguro que van a escuchar muchos análisis sesudos sobre, claro, Pedro Sánchez quería acudir a este debate para, de alguna manera, ilustrar lo que es el trifachito. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora va a salir perjudicado porque como no va a acudir Vox, pues no va a poder ilustrarlo. En fin, Pedro Sánchez sigue a lo suyo. Pedro Sánchez sigue haciendo su debate. No se sale ni una línea argumental de lo que está previsto en el Partido Socialista. Y ayer volvíamos otra vez a escucharlo y no cambien ustedes de canal, no cambien ustedes de emisora porque el mensaje del presidente del gobierno va a ser siempre el mismo. La derecha y sus tres siglas comparten muchas cosas y una de las cosas que comparten es un adversario común, que es el Partido Socialista. ¿Y sabéis por qué? Porque somos los únicos que podemos frenar a esta derecha con sus tres siglas. Ese es el guión marcado por el Partido Socialista y de ahí no se va a salir Pedro Sánchez. Mientras tanto, nos tendremos que conformar con otros debates, también desde luego muy interesantes, como el que ayer se pudo ver en la televisión pública con María Jesús Montero, Álvaro de Toledo, Inés Arrimadas, Irene Montero, Rufián y Esteban. La exministra, desde luego, no estuvo en el mejor día, si es que algún día tuvo alguno. Y es que, ayer lo comentábamos, hace falta también mandar a la ministra María Jesús Montero, que representa lo peor de lo peor del gobierno andaluz, de lo que ha sido el gobierno andaluz en los últimos años, a ese debate. La verdad es que no tuvo su mejor día. Estuvo acorralada en todo momento, especialmente por la candidata del Partido Popular, por Álvaro de Toledo, pero también por Inés Arrimadas, que ya es una experta en la materia. Y la verdad es que es correcto y es del todo comprensible que la manden a ella a estos debates, porque siempre aprueba y además con sobresaliente. El momento más tenso, también desde luego el más bochornoso del debate, el que van a escuchar a continuación, a cuenta de las leyes de género. Decirles a las mujeres de este país que como gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir. Que cuando una mujer quiera abortar le van a decir, tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro. Y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte, hombre, querida, no es para tanto. A lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces, yo no digo que sí hasta el final. Miren, en este país ya las mujeres hemos dicho claramente que solo sí es las normas sobre los tribunales. Pues es que no descarto, si usted me está acusando a mí de un delito de violación. Pero Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, pues este momento del debate va a ser el que van a escuchar hoy por activa y por pasiva continuamente porque es el momento cumbre. Pero sucedieron y se dijeron más cosas, muchas más cosas. Me atrevería a decir que se puso de manifiesto los dos bloques que ahora mismo hay en este país. Aparte de, lógicamente, la diferencia argumental que hay entre los candidatos a la hora de exponer un tema, a la hora de exponer una denuncia. Es evidente, la superioridad no solamente argumental de algunos candidatos, como el caso, por ejemplo, de Cayetana, como el caso, por ejemplo, de Inés Arrimadas, sino al mismo tiempo la superioridad moral. Es que allí estaba también Rufián y allí estaba también Aitor Esteban. De Irene Montero no vamos a decir nada porque la acaban de escuchar todos ustedes. Vamos a contarles más cosas de lo que se dijo ahí en ese debate, con los titulares del Santander, con Sara Sanz y con Daniel Muñoz. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. El golpe en Cataluña, la aplicación del artículo 155, los ataques sufridos el pasado fin de semana en el País Vasco por parte de Ciudadanos y de Vox, fueron temas que salieron también en un debate que puso de manifiesto a las posturas de cada grupo y esos bloques. De un lado, Partido Popular y Ciudadanos. De otro, el gobierno y los socios de Sánchez. ¿Qué podemos decir? Que no esté en las hemerotecas, que no se haya dicho en Hugo Ganga, una expresión que él maneje, que él haya utilizado, que defina su manera tan centrista y dialogante. Y solamente decirlo, si lo quiero decir, como él lo dijo en otro debate, como lo dijo en esta misma casa contra el señor Rajoy. Un minuto, ya lleva con su vida, ha pasado su tiempo. Señor Sánchez, usted no es una persona de centro. Yo creo que la gente no es idiota y sabe que hay algunas cosas, como bajar la factura de la luz o regular el precio de los alquileres, que solamente van a pasar si Unidas Podemos está en el gobierno. Nosotros creemos que Sánchez es un peligro público y para sacarle de Moncloa tendemos la mano al Partido Popular. Las derechas de este país, Ciudadanos y Partido Popular, viven a lomos de la crispación, arañan votos a lomos de la crispación. No he oído a ninguna de mis compañeras, compañero, hablar de la palabra Euskadi, pero sí la he oído este fin de semana, utilizarla como arma arrojadiza electoral. Lo que quieren es aplicar el 155 otra vez en Cataluña. Sería tremendamente nocivo para todos. El único obstáculo a eso es una izquierda republicana fuerte en el Congreso. Bueno, pues sí, aplicar el 155. Ayer, por cierto, en la presentación del programa de Ciudadanos, Albert Rivera también centró la presentación de ese programa en esa aplicación inmediata del 155. Luego, a partir de las 8 y 20 y 25 aproximadamente de la mañana, hoy un poquito antes de lo habitual, tendremos ocasión de hablar con José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos. Va a estar aquí, con él podremos hablar de esta cuestión y de otros temas de actualidad. Bueno, nos vamos a ir al juicio porque allí siguen testificando los policías nacionales que acudieron a los centros de votación y que sufrieron las agresiones que todavía están por ver, las agresiones que queremos ver en esos vídeos que, como insistimos, siempre que hablamos de esta cuestión fueron parados por el propio Ministerio del Interior. Todavía están las testificales, las pruebas testificales, esas grabaciones de las cámaras adosadas a los cascos de los antidisturbios, donde veremos probablemente esas caras de odio que este fin de semana también las hemos visto en el País Vasco, que la semana pasada las vimos en Cataluña, pero también veremos las agresiones que sufrieron los policías nacionales. De momento, lo que hemos escuchado es su testimonio. En total fueron 24 los policías nacionales que testificaron este martes, muchos de ellos sufrieron agresiones y otros acudieron a los centros de votación a socorrer a sus compañeros. Para la jornada de hoy, el Supremo ha convocado a otra veintena de policías. Hacían los espamientos con las piernas, pateaban con las piernas y ahí es cuando me dieron en las manos, en piernas y demás. A uno de los compañeros que recuperó una de ellas, le dieron un puñetazo y lo tiraron al suelo y allí lo pisaron. A otro compañero, al que yo ordené que grabase si podía, si había conflicto, le dieron un manotazo en la mano que llevaba el teléfono y cuando se agachó a recogerlo, le dieron un puñetazo y lo tiraron al suelo. Sí, había amenazas de muerte prácticamente en todos los colegios a los que fuimos. ¿Y cómo eran esas amenazas? Pues os vamos a echar de aquí, os vamos a matar, vais a arder en el barco, cosas así. Tuve que hacer uso de disparos de salvas porque la situación era insostenible. Cada vez estaba la gente más violenta, cada vez nos insultaban más y ya llegaron a un punto en que nos fuimos acometidos. Bueno, hubo un momento en el interrogatorio de todas estas agentes, de todos estos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en donde las defensas se sobrepasaron. Fíjese cómo sería que Consuelo Madrigal, que es una mujer que siempre se mantiene en su sitio y que no se caracteriza precisamente por sus salidas de tono, tuvo que intervenir. Las preguntas de las defensas tenían un claro objetivo, el que sigue marcando ese juicio que se dirime en el Tribunal Supremo, convertir en acusados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La fiscal, Consuelo Madrigal, interrumpió incluso el interrogatorio de la boada de Cuisar para quejarse y recordarle que no es un juicio a la policía. Seguidamente, Manuel Marchena salió a apoyar la tesis de la Fiscalía. Es que no se juzga a la policía y hay preguntas que parecen que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales. Vamos a intentar, por favor, que las preguntas no partan de la base de lo que el letrado considera ya acreditado y a partir de ahí intentar cruzar o contrastar la versión de los hechos que tiene el letrado con lo que ha visto el testigo. De lo que se trata, lo he dicho antes con la intervención de algún compañero suyo, de lo que se trata es de preguntarle al agente qué fue lo que vio. Bueno, como ven, la pulcritud de Marchena viene desde la primera palabra hasta la última. Él se refería a la llamada de atención que le había tenido que hacer a uno de los abogados, precisamente. Bueno, este era el momento. Pregúntele lo que él vio. Aunque la Fiscalía ha tenido tolerancia para hacer este tipo de preguntas. No, mire. No. No el camino ese. La Fiscalía ha realizado el interrogatorio que el Tribunal ha considerado pertinente. Lo que usted está haciendo no es pertinente. Bueno, pues ahí ven Marchena. La verdad es que no se mueve de su asiento y así va a seguir. Hoy hay más testimonios de policías y, por supuesto, aquí se los contaremos. Nos vamos a situar ahora en Valencia, en otro punto neurálgico, en otro punto clave de cara a las próximas elecciones. Recordarán todos ustedes, aquí no nos olvidamos, que el próximo 28 también se celebran elecciones al Gobierno de Valencia. Y atención a la información que aparece hoy en todos los medios, especialmente los que se editan en la comunidad autónoma, porque la corrupción regresa. Esto provoca que se caiga uno de los candidatos y, al mismo tiempo, a ver qué efecto pueden tener este tipo de informaciones en las encuestas electorales, que de momento siguen de cara para Puig y para el conocido como el Pacto del Botánico. El juez del caso Alquería ha dado luz verde para levantar el secreto de la causa después de nueve meses y ya se ha cobrado la primera dimisión, la de Jorge Rodríguez. Hasta hace unas horas, alcalde de un teniente y candidato del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana a la reelección en la Diputación Valenciana. Hacía pública su marcha en las redes sociales después de que se conociera que, durante su mandato, compromiso. Y si los socialistas colocaron hasta diez altos directivos a dedo en la empresa pública de Ivalterra, que depende de la Diputación, la UDEF, estima que el coste para las arcas públicas de todos esos sueldos hubiera sido de dos millones de euros. El informe acredita que se crearon áreas específicas para poder colocar a estas personas, todas ellas, con un marcado perfil político y que su contratación se hizo sin los informes pertinentes. Y aún así, según los últimos tracking, en Valencia volvería a gobernar la izquierda. Y, de hecho, con una clara victoria, según este tracking que publica hoy el Confidencial. El PSPV de Chimo Puig subiría siete escaños más, hasta los 30. Sumados a los 19 de Compromís y a los 8 de Podemos, ya superarían holgadamente con 57 diputados la barrera de los 50 que componen esa mayoría absoluta. El Partido Popular de Isabel Bonique hería seis escaños hasta quedarse con 20 representantes. Y Ciudadanos subiría uno, de 13 a 14. Vox irrumpe por primera vez en la Cámara con ocho diputados. Bien, y esta encuesta, estos datos, se parecen más al CIS que otros publicados, por ejemplo, por otros diarios, como el diario de Levante, donde la entrada de Vox es muchísimo más espectacular en el Parlamento valenciano, donde la subida de Ciudadanos también es mayor y donde la presencia de los socialistas no es tan elevada como este que conocemos hoy. En fin, veremos a ver cómo se plantea la situación en Valencia. La semana que viene dedicaremos también buena parte de nuestra información a lo que allí pueda suceder y, en cualquier caso, escuchen ustedes las noticias. De nuevo, el dedazo, millones invertidos en la contratación a dedo de personas en empresas públicas. Y esto es algo que ya nos suena y nos suena mucho a lo que durante años ha realizado, por ejemplo, en Andalucía. Bueno, hay más trackings electorales que conocemos en el día de hoy. Nos vamos a situar en el diario ABC, también en el diario El Español. Allí las cosas van moviéndose poquito a poco, pero, en definitiva, el marco general tampoco se mueve demasiado. Cristina Vega, buenos días. Buenos días. Según la encuesta de GAT3 para ABC, la suma de intención de voto de PP, Ciudadanos y Vox supera al bloque de izquierda. Sin embargo, en el reparto de escaños se quedarían por debajo con 161 diputados, a falta de 15 para la mayoría absoluta. El Partido Popular obtendría hasta 86 escaños, Ciudadanos baja a los 41 y Vox entra en la horquilla de los 30 hasta los 34 asientos, alcanzando así la cuarta posición. El sondeo del español da peores resultados a estas tres fuerzas, que sumarían 152 asientos, con CD73 al Partido Popular, 52 a Ciudadanos y 27 a Vox. Ayer, los de Rivera presentaban su programa con 175 medidas y establecen como primer punto la aplicación inmediata del 155. Casado y Abascal orientan también sus campañas hacia Cataluña. Sería una lección letal para el futuro de nuestro país que los que han dado un golpe de Estado tuvieran un premio de un gobierno. A mí me da vergüenza que el presidente de este país, que espero que lo deje de ser pronto, por eso quiera votar, se plantee conceder indultos a los que han intentado liquidar nuestra democracia. Nosotros nunca vamos a indultar a los golpistas ni a derogar con ellos, pero además vamos a cambiar la ley de indultos para que nunca se pueda indultar a condenados por rebelión y sedición. Intervenir TV3, recuperar las competencias en materia de educación y disolver los mosos de escuadra, que se han convertido en un cuerpo auxiliar al servicio del golpismo. Y lo digo con un matiz, hay que hacer una pasarela para que los mosos leales a la Constitución puedan incorporarse al Cuerpo Nacional de Policía. Los sondeos continúan asegurando la victoria de los socialistas. ABC le asigna 139 escaños y el español 132. La fuerza que más cae es Podemos, que solo obtendría un máximo de 35 diputados, menos de la mitad de asientos que en las pasadas elecciones. Sánchez e Iglesias centraban sus discursos en atacar al bloque de centro-derecha. Después de siete años de injusticia social, presentamos unos presupuestos sociales y lo que hace la derecha y el independentismo es votar en contra. Es decir, han pactado la derecha y el independentismo el bloquear la acción de este gobierno. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Claro que sí, claro que sí, viva España. Pero defender España es defender las escuelas públicas. Defender España es defender los servicios públicos. Ningún patriotero de Charanga y Pandereta nos va a dar lecciones de lo que significa ser español. Pues hoy Podemos sumarían 167 escaños según el español y hasta 171 según ABC. Por lo que con el apoyo del PNV o los independentistas catalanes, Pedro Sánchez podría mantenerse la moncloa. En ese La Mañana de Federico, el mundo es portada. Y hoy en la redacción del Mundo, para contarnos qué contenido publican durante la jornada de hoy, se encuentra Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Buenos días, oyentes de Es Radio desde la redacción del Mundo. La Junta Electoral desbarata el debate que Sánchez quería con Vox. Y en el primer debate en televisión española, el Partido Popular y Ciudadanos cercan por Cataluña al Partido Socialista, que se queda mudo ante los posibles indultos, acompañado de artículos de Jorge Bustos y de John Muller. También hoy en el mundo, una iniciativa de Trump pone en peligro la actividad de los hoteles españoles en Cuba. Y en nuestra revista diaria, en papel, no se lo pueden perder. Un gran especial de 16 páginas dedicado a la Catedral de Notre Dame en París, después del fuego. Artículo de Manuel Valls y una gran infografía para explicar qué se ha perdido, qué no. Antes solo teníamos el sándwich mixto, de dos sabores, jamón yor y queso. Pero luego la cosa se empezó a complicar. Un directivo de televisión dijo que el sándwich que funcionaba de verdad, era el que le estaban haciendo al PSOE con la sexta. El PP buscó vendernos ese sándwich, aunque al final llegó a ofrecernos uno mixto. Uno le bautizó Ruiz en vez de Ruín y otro indecente. Ahora el chef Chánchez cocina otro sándwich. Desprecia cualquiera de los sabores y quiere meter el ingrediente de moda, el verde. Eso que tienen las cosas verdes, llámese broccoli, acelgas o box. Hay gente que le encanta y otros que lo detestan. La estrategia es la misma que hacía el PP, o me votáis por miedo o tendréis el miedo en el cuerpo. Ayer la Junta Electoral le dijo no a Vox, que es el primer gran revés de la campaña de Sánchez, desde aquella salida de tono de Iceta. Ya no podrá hacer de idealista a Don Quijote junto a su Sancho Iglesias que lucha contra monstruos imaginarios. Televisivamente la Junta Electoral, con su torno paternalista, nos priva del debate más morboso y televisivo que solo se hubiese superado con un Esteban Campanario. A cambio, ayer tuvimos 1 a 6, como diría Mecano, mujer contra mujer, salvo los nacionalistas que presentaron a hombres. Por el PSOE, María Jesús Montero, que hace de vicepresidenta infector en los debates, porque la todavía vicepresidenta oficial, Carmen Calvo, está a otro nivel, con sus primas y limpiando manchas a los periodistas que la entrevistan. Una mayoría. Tiene aquí bolígrafo. Bueno, muchas gracias vicepresidenta. Esto es la cosa de las mujeres, está en todo. Está en todo. Montero iba vestida tan de rojo que parecía la menstruación en un anuncio de compresa. Su tono de voz de cazallera recuerda a Patti o Selma, las hermanas de Mark Simpson. Solo le falta el pitillo. Si las hermanas son dos, aquí hay también dos Monteros, María Jesús e Irene. Con una diferencia, que el moderador de televisión española, fue una pena que el moderador de televisión española fuese Xavier Fortes y no Marilo Montero. Las Montero con el mundo por Montera. Aunque la estrella del debate fue Cayetana, que tuvo más ritmo que la canción de Carolina Durante Todos mis amigos se llaman Cayetano. La número uno del PP por Barcelona se enfrentó a todos. Acorraló a Patti Montero con los insultos que el lanzabalones fuera como si estuviese en el minuto 89. En el medio, de Rosa Chicle, Inés, Inés, Inésita Inés, Inés Arrimadas. Si Julia Roberts es la novia de América, Inés es la novia de España. Ella se enfundó en la bandera feminista cuando uno de los pocos hombres, Rufián, hizo honor a su apellido y defendió a los chicos de Alsasua por un tobillo roto. Arrimadas le dijo, a él no importa que peguen entonces a las mujeres. Y entonces Patti y Selma Montero enmudecieron. El sándwich feminista no vale para este caso. Es la mañana de Federico. Es radio. Pues precisamente a ese debate que tuvo lugar anoche vamos a regresar para contarles más cuestiones que allí se trataron. Por ejemplo, la de los indultos. De nuevo le preguntaron a la representante del gobierno si pensaban indultar a los golpistas. Y ahí la exministra enmudeció. Enseguida se lo vamos a contar con Silvia Ribeiro y con Cristina Vega. Antes les contamos cómo está el tiempo. Atención, porque a partir de esta tarde la situación cambia. Las lluvias van a ser generalizadas en todo el país. De momento, hoy los cielos, sobre todo a primera hora de la mañana, van a estar despejados. Pero como les digo, poco a poco, ya por la tarde, la situación cambia. A esta hora en Madrid 11 grados. Hoy alcanzaremos una máxima de 29. Suben las temperaturas. La máxima ya en Jaén, superando los 30, 31 en concreto. Y la mínima hoy en Lugo, Soria y Teruel con 6 grados. Como les digo, en ese debate se habló de indultos, también se habló del paro y también, por supuesto, se habló de Cataluña. Vamos a ello. Partido Popular y Ciudadanos hacen frente común en el debate a seis celebrado noche en televisión española contra el PSOE por los indultos a los golpistas. Mientras Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas se posicionaban claramente en contra de las medidas de gracia hacia los separatistas, la representante del gobierno, María Jesús Montero, mantenía el silencio. Hasta en tres ocasiones, preguntó a la ministra, la candidata del PP por Barcelona. Descarte el indulto a los presos nacionalistas. Es una pena. Descártelo hoy. ¿Se atreve a descartarlo? Dígalo. Dígalo. Repita, mire, españoles, el Partido Socialista no volverá a indultar a golpistas. No lo volveremos a hacer. ¿Por qué digo no lo volveremos a hacer? Porque sí, lo hicieron con el general Armada del 23 de 1988. No es verdad, señora Álvarez de Toledo. Pero, ¿qué está usted diciendo ahora del indulto? Sí, hombre, van de la manoteca. ¿Qué está usted diciendo ahora de que el Partido Socialista ha indultado? No tenemos ni siquiera un juicio celebrado. Pero en 1988, lo cargó a la señora Armada por el 23F. Es que no se sabe ni la historia. No, 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 se la sabe usted. Se la sabe usted. Aprenda, aprenda historia y sobre todo. Durante el debate, Inés Arrimadas reiteraba que lo que más preocupa a los separatistas es un gobierno presidido por Albert Rivera. Como ocurre habitualmente en el Parlamento catalán, se han repetido los duros enfrentamientos entre Ciudadanos y Esquerra. Gabriel Rufián ha pedido a Arrimadas que esté tranquila y ha negado que su partido haya acusado a España de robar a los catalanes. A quien realmente teme el separatismo es a que Albert Rivera sea el presidente del gobierno, porque saben que en ese momento se les acabó el chollo. Inés, modérate, que no te van a hacer ministra de Defensa del PSOE. No, yo soy mucho más moderada que tú desde que nací, chaval. Modérate, modérate. Yo estoy más moderada que tú. O sea, de España nos roba, a ti te queda... Tú vienes aquí de niño bueno y en Cataluña es los andaluces, roban, España nos roba, no pagan impuestos... Yo soy medio andaluz y en mi vida... ¿De qué se habla de ello? Yo, Inés, en mi vida he dicho que España nos roba. Yo, Inés, a mí España no me roba. A mí me roba Rato, me roba Bárcenas, me roba Millet y me roba Cuyol. Es que España nos roba la bicha, tu partido, toda la vida. Bueno, pues estas son algunas de las situaciones que se vivieron ayer en ese debate. Nos situamos ahora en Francia, en París. Atención, fíjense ustedes, lo que ya se ha recaudado en Francia para la reconstrucción de Notre-Dame. La verdad es que es espectacular. A uno le da envidia el comportamiento que tienen las familias más pudientes, los millonarios franceses que se han volcado desde el minuto uno, antes de que se sofocase el incendio, el dramático incendio en Notre-Dame, ya estaban donando millones, millones de euros las fortunas francesas para la reconstrucción de la catedral. Sí, un día después de ese incendio de Notre-Dame, París ya ha recaudado 700 millones de euros para su reconstrucción. Grandes fortunas francesas y también extranjeras han anunciado su participación económica en la obra. Desde los propietarios de Louis Vuitton hasta el grupo L'Oréal, pasando por la petrolera total. A esta cifra hay que sumar el apoyo financiero anunciado por el Banco Central Europeo y el procedente del propio Ayuntamiento de París. El presidente Emmanuel Macron ya ha anunciado que los trabajos durarán al menos cinco años. Somos un pueblo de constructores y tenemos mucho que construir. Levantaremos Notre-Dame más bella que nunca y quiero que lo hagamos en cinco años. Nosotros podemos. Según los expertos, la catedral se salvó por media hora. Además, una cadena humana formada por bomberos logró poner a salvo las tres reliquias de Cristo. También han escapado de las llamas, los rosetones o el órgano principal. Los técnicos tratan de evaluar la situación de la estructura poniendo especial atención en la bóveda. El catedrático de Historia Medieval José Luis Corral le restaba importancia en Casa de Herrero. Todo quedó entre las bóvedas y la techumbre, lo que es el artesanado de madera, toda la cuestión que sustenta el tejado. Ahora, por ahora que haya problemas estructurales en las bóvedas, pero las bóvedas, la pretensión de las bóvedas no es un problema estructural muy consistente. Lo importante serían, como digo, los amotantes, los muros, los contrafuertes, que eso sí que sería grave. Las empresas hoteleras españolas con intereses en La Habana se preparan legalmente para la entrada en vigor hoy mismo de nuevas sanciones de Estados Unidos al régimen de los Castro. Una nueva ley de la administración Trump que permite a los estadounidenses, incluidos los cubanos con doble nacionalidad, demandar a las empresas que se estén beneficiando, dicen, de terrenos que eran suyos antes del inicio de la llamada revolución. El último líder de ETA, David Pla, quedará en libertad mañana cuando salga de la cárcel francesa, la que cumple su pena después de ser condenado en el país galo. El terrorista se encontrará bajo control policial mientras no se resuelva la euroorden emitida en 2011 por España. Y en Zaragoza, el gobierno municipal de Podemos e Izquierda Unida prohíbe que los caballos de la policía local participen en las procesiones de Semana Santa. El ayuntamiento de Pedro Santisteve asegura que la unidad secuestre solo podrá estar en actividades de carácter educativo o terapéutico. Desde el Partido Popular acusan al alcalde de poner trabas a las tradiciones religiosas y culturales. Bueno, pues como lo acaban de escuchar, el alcalde, porque él lo decide, prohíbe a la unidad secuestre de la Policía Nacional participar en las procesiones como se ha hecho toda la vida. Esto es el actual alcalde de Zaragoza. Solamente pueden participar en las actividades lúdicas que ellos consideran oportunas o en las terapias. Bueno, pues para esto están en Zaragoza. Bien, este tipo de cosas también las tenemos que comentar porque luego sucede lo que sucede. Lo que pasó el pasado domingo en Valladolid durante la procesión del domingo de Ramos. En fin, son las 7 y 40 minutos, las 6 y 40 en Canarias. Vamos con la Caixa, el resumen de la prensa económica. Es la mañana, es radio. Esta entrevista con Rubén Manso de Vox en Libre Mercado, que tanto hemos anunciado y ya la tenemos, ya la podemos... Desde luego el responsable económico de Vox. Leer y escuchar, sí. Sí, 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 sin duda. Además, un extenso resumen con 5 vídeos, el vídeo completo de toda la entrevista y diferentes despieces, dependiendo del área de la entrevista a la que nos queramos mover. Un resumen que nos sirve Domingo Soriano en una entrevista a tres entre Maite Loureiro, Manuel Llamas y Domingo Soriano. Muy intensa y, además, que yo creo que nos da, bueno, de una manera muy clara cuál es la filosofía económica de Vox. Ustedes quieren saber qué piensa Vox de las pensiones, qué piensa Vox de los impuestos, de la propiedad, del déficit, de la deuda, de los ingresos, del PIB, del crecimiento, del mercado de trabajo. Acudan a Libertad Digital. En este momento abre el periódico esta entrevista en la que podemos ver, por ejemplo, que en tema impositivo Vox está proponiendo en el impuesto del IRPF dos tramos, hasta 22.000 euros un 22% y por encima de los 60.000 euros un 30%, pero eso sí, hablando de necesidades básicas del contribuyente, haciendo un cálculo en cada contribuyente, según unas tablas, de cuáles son sus necesidades básicas, una vez se calcula esto, se elimina de la base imponible y nos ayuda a reducir, en el caso, como decía él muy gráficamente, el hijo del pobre estará prácticamente exento, el hijo del rico no tendrá tantas exenciones. Bueno, pues ahí está la cuestión de esas tablas de necesidades básicas, ¿no? Esas cuestiones, pero hablamos de pensiones, sistema mixto de pensiones, es el único partido que lo propone. Y, bueno, uno de los titulares, que en este momento es el titular que abre con una declaración de intenciones, yo creo que desde aquí podemos aplaudir y felicitarnos. La propiedad privada es la salvaguarda de la independencia de las familias y de la libertad individual. Este es el frontispicio desde el que se construye ese programa. Bueno, pues para todos aquellos que decían, bueno, ¿qué piensa Vox en materia económica? Vox, Vox, Vox. Bueno, pues ahí tienen esa entrevista y además no busquen en otro lado porque solamente la van a encontrar en Libre Mercado. Está en exclusiva en Libre Mercado. Digital. Bueno, dos o tres titulares rápidamente, Luis. Bueno, hablabais hace unos minutos de la Catedral de Notre Dame y del desastre del incendio. Bueno, pues en expansión nos están diciendo como L'Oréal, Kering, Total, LVMH, Louis Vuitton y Moet salen al rescate. Esa solidaridad inmediata del sector privado. ¿Qué dirían aquí, no? Si Amancio Ortega hubiera salido en una situación similar a dar unas donaciones. Tendríamos a Podemos, a la izquierda de este país, llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, pues en Francia... Sí, sí, igual ya lo han hecho en otras situaciones. Por eso decimos, por eso decimos, tenemos la prueba encima de la mesa. Bueno, en Francia esta solidaridad ha sido notable y hoy lo recogen los periódicos económicos. En El Economista nos dicen que la banca debe desinvertir todavía un tercio del ladrillo. Es verdad que se han hecho muchos deberes en este sentido, gracias, entre otras cosas, a esos fondos que han ido captando el ladrillo tóxico para tratar de sacarle rentabilidad. Pero todavía quedan 30.000 millones, según nos dice El Economista. Y en cinco días que las eléctricas prevén 15.000 millones en redes para impulsar el autoconsumo. Es un informe de Deloitte donde se ve un potencial de 6.500 megavatios para esta actividad. Estos son los titulares más destacados que te puedo traer hasta ahora. Muy bien, pues a partir de las nueve volvemos otra vez a escucharte con la apertura de la bolsa. Bolsa, miércoles, Santos. Nos vamos ahora a los deportes. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, ya tenemos los resultados de los últimos partidos de la Champions. El Barça arrasó, ¿no? Bueno, buenos días, Rosana. Buenos días, Davidio Nuesa, que no te ha saludado. Buenos días. Tres feo del Barcelona en una goleada. Un partido muy sencillo del conjunto azulgrana. Lo comentábamos ayer. Era muy complicado que el United le pudiese meter mano al conjunto de Valverde, sobre todo por potencial. Pero la gran noticia para mí del día de ayer no es el Barcelona, aunque sea el único equipo español que está en liza, sino el Ajax. Es increíble lo que están haciendo los holandeses. Uno, dos en el Juventus Stadium ante Cristiano Ronaldo, que marcaba el primero, pero remontaba el conjunto holandés. Ha ganado en el Bernabéu y en el campo de la Juventus. Nadie lo había hecho en la historia de la competición, ganar el mismo año en dos estadios tan grandes como el del Real Madrid y el de la Juventus. O sea, ¿le ves posibilidades al equipo holandés? Es que no tienen miedo a perder. Y cuando juegan tan bien al fútbol, que además hay un modo en YouTube en que puedes poner la velocidad más alta, así juega el Ajax. Y no exagero, ayer tuvo una segunda parte en la que la velocidad del fútbol de los holandeses superó al Madrid en el Bernabéu, superó al Ajax, a la Juventus. Y no perdió, por ejemplo, en fase de grupos frente al Bayern de Múnich. Es decir, para mí no es favorito porque no tiene el mismo potencial que otros, como el Barcelona o el Liverpool, que juega hoy. O el City-Tottenham, que también es otro partido de hoy. Pero es que no tienen miedo a perder. Y cuando no tienes miedo a perder y juegas tan bien... Pero está ahí, bueno, hoy lo que decías, las citas para hoy. Tenemos City-Tottenham con 0-1 o 1-0 en la ida para el conjunto de Pochettino. Y Oporto-Liverpool con 2-0 a favor del Liverpool. En principio el Liverpool debe pasar y la duda está entre el City y el Tottenham si Guardiola consigue por fin pasar a semifinales o vuelve a fracasar en Champions. ¿Alguna porra? Bueno, yo creo que va a pasar el City, en este caso creo que va a remontar, y el Liverpool. Bueno, mañana no vienes, ¿no? Mañana no vengo. Por si acaso lo digo ahora y ya me quito la responsabilidad. Muy bien, vámonos ahora, bueno, precisamente a la Champions, ¿no? Y al Santander. Y al Santander es el patrocinador de la Liga Santander, de la Copa Libertadores y también de la UEFA Champions League. Además, recordamos que pueden participar en el concurso entrando en la sección de Champions de Libertad Digital y haciendo clic en el banner. Bueno, pues ahí está esa propuesta. Son las 7 y 48 minutos, las 6 y 48 en Canarias. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más noticias a partir de las 8 y con la tertulia de hoy. Hoy estarán con todos ustedes Isabel San Sebastián, Cayetano González y Pedro J. Ramírez. A partir de las 8 y 20 charraremos con José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos, aquí en Eslamiana de Federico, en Esradio. Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Esradio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Llévanos siempre con la cuenta de Twitter, arroba Esradio y arroba Libertad Digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Es, es, radio.